...impresionantes de desamor, de amor, o sea que todo esto lo que hace es que despierta más el alma. Conocer personas, conozco a mis mejores amigos nomás, a las demás personas no considero que las conozcas. Jando es como un salvavidas en este momento, y ella está ahí muy concentrada. Este fin de semana, Cristian Odal se eliminó el último tatuaje que le quedaba en honor a Belinda. Pero la polémica continúa. La madre de Belinda, la señora Belinda Schull. Aprovechó el momento para presumir que otro hombre, en forma de admiración, se colocó el nombre de Belinda en su piel. A pesar de que ya han pasado varios meses desde que Belinda y Cristian Odal terminaron su relación y su compromiso, la expareja sigue dando muchísimo de qué hablar. Durante el pasado 22 de mayo, Cristian Odal, a través de su cuenta oficial, compartió que ya se había tapado el tatuaje que se hizo en honor a Belinda, el cual decía Utopía. Rápidamente, Belinda Schull compartió en su cuenta que otro hombre sí tenía los pantalones suficientes para mantener un tatuaje en honor a Belinda. A través de sus historias de Instagram, la señora Belinda Schull presumió que un joven llamado Guillermo Santos se había plasmado el nombre de Belinda en su pierna. Al parecer, este joven se comunicó vía WhatsApp con la mamá de Belinda para presumirle su nuevo diseño. Rápidamente, los fanáticos tanto de Belinda como de Cristian Odal señalaron que este joven de nombre Memo Santos solamente quería aprovecharse del momento mediático para llamar la atención. Tras la gigantesca ola de reacciones, Memo salió a aclarar los señalamientos y aseguró que él, desde hace mucho tiempo, admira demasiado a Belinda. Con sus propias palabras, este joven mencionó Nunca he buscado la fama de nadie, porque siempre he sido buen amigo y gran admirador de la belleza y tenacidad de las mujeres. Ser coherente implica serlo, pero cuando te necesitan, cuando tus manos son útiles y tu apoyo levanta el espíritu de alguien más. Con esto Belinda Schull nos demostró que a pesar de que Cristian Odal se quite los tatuajes que él se hizo en honor a Belinda, hay muchas más personas dispuestas a tener a su propia hija en la piel. La señora Belinda Schull también compartió la captura de pantalla de la conversación de WhatsApp con Memo. Y ahí lo raro fue que ella escribió ¡Y soporten! Cabe destacar que últimamente la mamá de Belinda ha estado en un enorme contratiempo. Debido a que hace algunos días ella aplaudió. Un comentario donde una usuaria llamaba a Cristian Odal nabó. Después de todas las indirectas que la señora Belinda Schull le estaba mandando al cantante, Cristian Odal decidió romper el silencio. Él compartió una captura de pantalla de una conversación que había mantenido con Belinda mientras eran novios. Ahí nos demostraba que Belinda le pidió dinero para arreglarse los dientes, al igual que una cantidad dirigida para sus papás. Dicha conversación ha mantenido al mundo de la farándula. En espera de la opinión de Belinda, junto a esa conversación Cristian Odal había mencionado que en el momento en el que él dejó de dar dinero, Las cosas se vinieron abajo con Beli. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.